Sí, Catamarca es sinónimo de estabilidad, a pesar, digo, de los inconvenientes que tenemos en tantos nacionales como internacionales. Yo lo dije en mi discurso del 1 de mayo, el mundo en general tiene tres problemas, la energía, el agua y las viviendas. Hoy hemos estado reunidos con el Ministro de la Vivienda, Fidel Zahel, y con la Ministra Alejandra Nazareno. Bueno, tenemos algunas complicaciones a nivel nacional porque hay nada más y nada menos que 15.000 millones de dólares que no van a ingresar al arca del Estado Nacional. Pero bueno, las finanzas están ordenadas, Catamarca es sinónimo de estabilidad, y en ese sentido vamos a continuar con las viviendas. Les digo a las cámaras y a las empresas que no paren las obras porque ya se están transfiriendo los fondos para seguir con la vivienda, y también con la energía. También la gente tiene que entender que la energía hay que cuidarla. Y en ese sentido, este es un gran paso porque serían 26.000, de acuerdo a nuestros cálculos, familias, que tendrían la posibilidad de ingresar prácticamente a un pago de 2.700 pesos por mes de la luz. Así que vamos a trabajar con los intendentes, con las intendentas, para poder seguir avanzando. Y el día jueves se va a depositar el bono de 40.000 pesos, porque son 20.000 más 20.000, o sea, el mínimo en el Estado provincial serían 165.000 pesos. Y es un gran desafío, sabemos que hay cosas por hacer, pero bueno, Catamarca tiene un modelo de gestión ordenada, que lo comenzamos con nuestra ex-gobernadora Lucía Corpaz y senadora nacional, con Rubén como ministro, con todo el equipo que estamos trabajando. Hay cosas pendientes, obviamente, pero bueno, las finanzas nos permiten poder realizar esta clase de medidas. Gracias.